Una cosa que debemos recordar con frecuencia cuando nos acercamos al Evangelio según San Juan es que hay unas cuantas palabras que él utiliza de varias maneras y yo creo que el ejemplo más importante es el que tenemos en el texto de hoy sobre la palabra mundo. San Juan utiliza la palabra mundo por lo menos de dos formas muy distintas. Mundo puede significar aquello que Dios ha creado y que es también objeto de su cuidado, de su ternura, de su amor. Este es el sentido que encontramos en el capítulo tercero del Evangelio de Juan sobre todo en aquel versículo Eso es Juan capítulo 3 versículo 16 El sentido de mundo ahí es el de la creación incluyendo al ser humano como destinatario como objeto de predilección y de bondad de parte de Dios Pero hay otro sentido de mundo Y ese es el que aparece, por ejemplo, en el texto de hoy Si el mundo os odia, recordad que me ha odiado a mí primero Ahí la palabra mundo se refiere a otra cosa O por ejemplo lo que encontramos en la primera carta de Juan donde dice No améis al mundo ni lo que hay en el mundo ¿Qué significa mundo en este segundo sentido? Significa la manera como nosotros los seres humanos vamos creando una red un entramado de relaciones que van siendo marcadas que van marcadas por el pecado es decir ese mundo que odia a Cristo y el mundo que odia al cristiano es ese conjunto denso tupido de complicidades y de pecados y de expectativas de pecado y de premios al pecado y ese mundo detesta a Jesucristo ese mundo aborrece a Cristo ¿Por qué se le llama también mundo? porque es evidente que el cristiano así como se encuentra en este planeta así como se encuentra en esta tierra así también se encuentra en medio de todas esas realidades es decir el cristiano se encuentra sometido al conflicto permanente porque el mundo todo el mundo va a esperar que el siga la cadena del pecado que el sea un eslabón más espera que el cristiano se deje sobornar como todos se dejan sobornar espera que el cristiano simplemente apruebe todo baje la cabeza y diga bueno pues si hoy se permite abortar pues está bien el aborto si hoy se permite que se casen personas del mismo sexo pues que se casen es decir el mundo reclama de todos obediencia así como los antiguos emperadores exigían que se adoraran los dioses y se adoraran incluso las estatuas de los mismos emperadores de ellos mismos así como exigían adoración y obediencia y si no obedeces te torturo y te mato así también los ídolos de nuestra época pretenden que nosotros nos rindamos ante ellos y seamos obedientes y digamos amén amén se legalizó la marihuana en Uruguay entonces quiere decir que hay que legalizar en todas partes quiere decir que no es tan malo amén amén y a todo tenemos que decir amén la eutanasia está permitida en tal país y es un país europeo y es un país desarrollado luego tenemos que implantar la eutanasia aquí amén amén el homosexualismo es entronizado y gana concursos de canciones como Eurovisión en el año 2014 el travestismo el homosexualismo se exalta y todos esperan que nosotros digamos amén y amén y el cristiano tarde o temprano descubre que ese no va a ser su lugar y por eso descubre que es detestado pero entonces recuerda que Cristo fue detestado primero y luego también recuerda que la victoria es de Cristo y luego y luego